Esta es la magnífica y espectacular visera que nos llegó. Una visera, miren la presentación como podemos ver. En este momento vamos a ver qué viene en su interior. Es una visera que se utiliza para odontología, los relojeros, mineros, en múltiples usos. Ya en este momento vamos a ver cómo viene en su interior. Viene con sus respectivas instrucciones, viene con iluminación LED, como pueden ver en estos momentos. Aquí en esta parte de acá, bien fuerte. Y viene con los 5 lentes de aumento muy bien protegidos, como pueden ver aquí en este momento. Aquí estamos, voy a sacar uno para que ustedes lo puedan ver. Son 5 lentes totalmente instalables en la visera para que puedan graduar de acuerdo a la visión que usted tenga. Viene con sus respectivas baterías. Y aquí estamos viendo lo más interesante de esta visera. Es su comodidad y viene con esta parte que se puede retirar para formar una lamparita totalmente independiente. Esta parte se puede quitar totalmente y formaría una lámpara independiente. En caso de que no quieran tener la lámpara por aparte. Como aparece en la descripción aquí en la caja. Como pueden ver aquí. Sí, muy completa, muy económica. Cómprenos, son precios exclusivos ya que estamos aliados con Mercado Libre. Somos empresa física. Distribuimos este producto a cualquier parte de Colombia. Con empresas reconocidas como Interrapidísimo. Al adquirir el producto con nosotros, de inmediatamente será despachado con Interrapidísimo. Como pueden ver, somos tienda física. Puede confiar en nosotros como muchas personas lo han hecho. Somos mejor y barato. Gracias.